Vamos ahora con el contenido 1.3 de la unidad 5 para quinto grado, las multiplicaciones de números decimales hasta las décimas que ya fue grabado en su momento, pero ahora vamos a realizar las multiplicaciones que estaban pendientes así que acompáñenme en este momento, hay una multiplicación de números naturales y hay una multiplicación de números de un natural por un decimal bueno, veamos entonces, vamos a multiplicar acá, 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4 luego 2 por 3 me da 6 y 2 por 4 es 8, vamos a sumar, ¿te parece? 3, 4 más 6 son 10, llevo 1, 1 más 8 es 9 903 es el resultado, ¿estamos? ok veamos ahora, ¿cómo multiplicamos acá? vamos a multiplicar como que si no existiese el punto decimal 4 por 8 es 32, llevamos 3, 4 por 2 son 8, más 3 son 11 luego el siguiente valor, 2 por 8, 16, llevamos 1 y luego 2 por 2, 4 más 1 son 5 vale, sumamos, 2, 1 más 6 son 7 y 1 más 5 son 6 pero, debo de dejar una cifra decimal de derecha a izquierda mira, 67.2 el resultado así que, ahí lo dejamos espero que te sirva la orientación y al final aparece nuestro video de la segunda parte de ese contenido gracias a todos, seguimos adelante en el canal de Prof. Gerard gracias